El corazón del barrio romántico se transforma este verano en un auténtico escaparate para disfrutar de los mejores platos de arroz. La Bermutería Comedor Cervantes 10 amplía su oferta gastronómica habitual para dar un toque diferente tanto al bar como a la ciudad. Especialidad es el Bermú. En el comedor hemos tratado de darle otro ir a la Bermutería, darle otro plus, con una carta más elaborada. Tenemos arroces todos los días de la semana, de lunes a jueves, cada día uno diferente. Mimando al máximo el paladar de sus clientes, en el comedor del Cervantes 10 se pueden degustar desde un arroz meloso con bogavante hasta un arroz negro con alioli de Bermú, pero eso sí, teniendo en cuenta cada día de la semana. Un arroz del que podemos disfrutar todos los días de la semana, que en este caso es un arroz con boletus, pato y foie, que es muy agradecido, y luego el resto de la semana, de lunes a jueves trabajamos un arroz diferente cada día. Los lunes trabajamos arroz del señoret o arroz del señorito, es un arroz en el que no hay que pelar absolutamente nada de marisco, por eso se llama así. Los martes tenemos un arroz negro con alioli de Bermú, los miércoles arroz montañés y los jueves arroz con carabineros. Luego aparte en la carta también tenemos un arroz meloso con bogavante, que es diferente a este. Un arroz para cada día, un sabor para cada momento y un lugar en el que repetir. En la Bermutería Comedos Cervantes, diez miman al máximo los ingredientes para hacer de cada plato de arroz uno único. Yo trabajo los arroces de la siguiente manera, hay que partir de un buen sofrito, un buen fondo y el resto de los ingredientes procurar utilizar ingredientes frescos. La cocción del arroz yo lo que hago es ponerle ocho minutos de cocción muy fuerte y luego a medida que se va terminando el arroz, bajando la cocción hasta terminarlo a fuego muy suavecito para que quede eso cargado. Luego dos o tres minutines de reposo tapado y ya solo queda sacarlo a la mesa y que los clientes lo disfruten. Y antes de que se vaya el calor y vuelvan a la cocina sus tradicionales platos de cuchara, el arroz es el protagonista y la Bermutería Comedor Cervantes 10 el mejor lugar para disfrutarlo.